Desde sus orígenes, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, ha creado programas nacionales e internacionales para vincular a través de las nuevas plataformas la educación, la información, la ciencia y la tecnología. En el ILSE, trabajamos con una visión hacia el futuro. Construimos para el conocimiento. Inmersos en la cultura digital, nuestra tarea es utilizar herramientas para trabajar, producir y crear. Brindamos consultoría y acompañamiento con alternativas tecnológicas en soluciones educativas. En el ILSE, proponemos nuevos contenidos para dispositivos móviles. Buscamos el análisis y solución de problemas con un trabajo en equipo. Aplicamos habilidades del siglo XXI para el desarrollo educativo y la enseñanza del idioma inglés. La innovación y la investigación son el punto de partida para llegar a las soluciones que buscamos. Para lograr nuestros objetivos, construimos un laboratorio para idear nuevos modelos, probarlos e implementarlos con éxito. Nos enfocamos en desarrollar habilidades del siglo XXI a los impulsores del conocimiento, mediante su formación, capacitación y clínicas pedagógicas. Buscamos romper esquemas, construir alternativas, mover la educación hacia los nuevos escenarios y a los que están por venir. La integración de medios nos permite generar nuevos proyectos y marcar pautas innovadoras para incorporarnos a un futuro lleno de posibilidades. Por esto, en el ILSE decimos, ¡el conocimiento nos transforma! Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa Una ventana de Latinoamérica al conocimiento Una ventana de Latinoamérica al conocimiento Una ventana de Latinoamérica al mentor interagio Una ventana Gracias por ver el video.